Piojo sigue, el Piojo recorta al tercero, Piojo, que balón filtraste, el rebote, el rebote, gol, 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 y no metes a nadie ahí, no pasa nada. Ahí está, todo viene precedido de esa jugada que estamos viendo, el pase es magnífico por parte del Piojo Alvarado, es magnífico después un resbalón por parte del final. Sí, claro. Están revisando ahorita la jugada, te repito, todo esto viene precedido de una que pudiera hacer falta por parte del Piojo Alvarado. O intenta sacarla, pero no puede hacer nada ahí, ahí se resbala cuando podía sacar el balón.